Alcañiz ha conmemorado esta mañana el 80 aniversario del bombardeo que dejó más muertos en un solo día en Aragón, más de 500 y uno de los más importantes de toda la Guerra Civil Española. El día 3 de marzo de 1938, en tan solo dos minutos, cambió por completo la historia de los habitantes de Alcañiz. 120 segundos fueron suficientes para que aquel soleado jueves, 14 aviones de la aviación legionaria italiana al servicio del ejército de Franco, perpetraran uno de los bombardeos más sangrientos cometidos durante la Guerra Civil Española contra la población civil. Y a mí me pilló en el Oreto, se cayó una casada y mi madre me ha hecho una partida por otra, todos los muertos a la calle. Y vamos a casar a mi madre, pero mi madre no estaba, que a mí me cogió una señora de la mano. Y luego mi madre pensaba que estaba debajo de la enruna. Claro, mi madre lloraba, yo también, sin vernos. Y fuimos a casar. Y allí ya estaba mi madre llorando. Y nos marchamos al monte. Entonces, pues bueno, recuerdo, pues estábamos en el cuartelillo con mi abuela, si nos quedamos allí, pues seguro que no lo estaríamos contando ahora. Subió a coger una ropica que tenía tendida en casa de una amiga, delante de la casa que quedó destruida en la plaza Mendizabal. Y al acabar lo que tenía que hacer, al cruzar la calle empezaron los estampidos. Y bueno, pues corriendo a casa de mi abuela, y allí no le dio ni tiempo de abrir el piso, nos quedamos en el zaguán. El gobierno de Aragón ha declarado el 3 de marzo como Día de la Memoria Democrática de Aragón, por lo que el acto ha contado con una alta presencia institucional, encabezada por el presidente autonómico. Javier Lambán ha deseado que cuando se debata en las Cortes el proyecto de ley democrática de Aragón se logre la unanimidad de todos los grupos. Una ley de la que ha dicho que no quiere reabrir heridas ni reavivar conflictos, sino aprender de los errores del pasado para que no se vuelvan a repetir. Lo único que pretendemos es recordar, para no repetir errores, recordar aquello que en nuestra historia merece la pena ser imitado, porque son testimonios de democracia, son testimonios de libertad, son testimonios de los valores cívicos que inspiran nuestra Constitución. El acto de esta mañana, en el que se ha recordado a las víctimas y se han colocado claveles, ha sido la actividad central de toda una semana de actos conmemorativos por el 80 aniversario del bombardeo. Es un acto que hay que recordar y sobre todo los representantes institucionales no lo debemos olvidar. Y esto nos debe servir no para reabrir heridas, sino para cerrarlas, para aprender a valorar esta Constitución de 1978 que fue aprobada por unanimidad y que tenemos la suerte que nos ha dado el mayor periodo de paz de la historia moderna.